Vísperas del lunes de la cuarta semana de cuaresma Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Himno Esta es la hora para el buen amigo Llena de intimidad y confidencia Y en la que, al examinar nuestra conciencia Igual que siente el Rey, siente el mendigo Hora en que el corazón encuentra abrigo Para lograr alivio a su dolencia Y al evocar la edad de la inocencia Logran el llanto, bálsamo y castigo Hora en que arrullas, Cristo, nuestra vida con tu amor Y caricia inmensamente Y que a humildad y a llanto nos convida Hora en que un ángel roza nuestra frente Y en que el alma, como sierva herida Sacia su sed en la escondida fuente Amén Salmo 135 Porque es eterna su misericordia Solo Él hizo grandes maravillas Porque es eterna su misericordia Él hizo sabiamente los cielos Porque es eterna su misericordia Él afianzó sobre las aguas la tierra Porque es eterna su misericordia Él hizo lumbreras gigantes Porque es eterna su misericordia El sol que gobierna el día Porque es eterna su misericordia La luna que gobierna la noche Porque es eterna su misericordia Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dad gracias al Señor Porque es eterna su misericordia Salmo 135 Parte 2 Grandes y maravillosas Son tus obras Señor Dios omnipotente Él hirió a Egipto En sus primogénitos Porque es eterna su misericordia Y sacó a Israel de aquel país Porque es eterna su misericordia Con mano poderosa Con brazo extendido Porque es eterna su misericordia Él dividió en dos partes del mar rojo Porque es eterna su misericordia Y condujo por en medio a Israel Porque es eterna su misericordia Arrojó en el mar rojo al faraón Porque es eterna su misericordia Guió por el desierto a su pueblo Porque es eterna su misericordia Él hirió a reyes famosos Porque es eterna su misericordia Dio muerte a reyes poderosos Porque es eterna su misericordia A Sihón, rey de los amorreos Porque es eterna su misericordia A Og, rey de Bazán Porque es eterna su misericordia Les dio su tierra en heredad Porque es eterna su misericordia En heredad a Israel, su siervo Porque es eterna su misericordia En nuestra humillación se acordó de nosotros Porque es eterna su misericordia Y nos libró de nuestros opresores Porque es eterna su misericordia Él da alimento a todo viviente Porque es eterna su misericordia Dad gracias al Dios del cielo Porque es eterna su misericordia Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Omnipotente Cántico Efesios capítulo 1 Versículos del 3 al 10 Dios proyectó hacer que todas las cosas tuviesen a Cristo por cabeza Cuando llegase el momento culminante Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido en la persona de Cristo Con toda clase de bienes espirituales y celestiales Él nos eligió en la persona de Cristo Antes de crear el mundo Para que fuésemos consagrados e irreprochables ante Él por el amor Él nos ha destinado en la persona de Cristo Por pura iniciativa Suya A ser Sus hijos Para que la gloria de Su gracia Que tan generosamente nos ha concedido en Su querido Hijo Redunde en alabanza Suya Por este Hijo, por Su sangre Hemos recibido la redención El perdón de los pecados El tesoro de Su gracia Sabiduría y prudencia Ha sido un derroche para con nosotros Dándonos a conocer el misterio de Su voluntad Este es el plan Que había proyectado y realizar por Cristo Cuando llegase el momento culminante Hacer que todas las cosas Tuviesen a Cristo por cabeza Las del cielo Y las de la tierra Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dios proyectó hacer Que todas las cosas Tuvieran a Cristo por cabeza Cuando llegase el momento culminante Lectura breve Romanos capítulo 12 Versículos del 1 al 2 Os exhorto Por la misericordia de Dios A presentar vuestros cuerpos Como hostia viva Santa Agradable a Dios Este es vuestro culto razonable Y no os ajustéis A este mundo Sino transformaos Por la renovación de la mente Para que sepáis discernir Lo que es la voluntad de Dios Lo bueno Lo que agrada Lo perfecto Responsorio breve Yo dije Señor Ten misericordia Yo dije Señor Ten misericordia Sáname Porque he pecado contra ti Señor Ten misericordia Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Yo dije Señor Ten misericordia Cántico evangélico Comprobó el Padre Que en aquella misma hora Le había dicho Jesús Tu Hijo Se encuentra bien Y creyó Él Y toda su casa Proclama mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu En Dios En Dios mi Salvador Porque ha mirado La humillación De su esclava Desde ahora Me felicitarán Todas las generaciones Porque el Poderoso Ha hecho obras grandes Por mí Su nombre es Santo Y su misericordia Llega a sus fieles De generación En generación Él Hace proezas Con su brazo Dispersa a los soberbios De corazón Derriba del trono A los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos Los colma de bienes Y a los ricos Los despide vacíos Auxilia a Israel Su siervo Acordándose De su misericordia Como lo había prometido A nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia Por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Comprobó el Padre Que en aquella misma hora Le había dicho Jesús Tu Hijo se encuentra bien Y creyó él Y toda su casa Preces Bendigamos a Dios Nuestro Padre Que por la palabra De su Hijo Prometió escuchar La oración De los que se reúnen En su nombre Y confiados En esta promesa Supliquémosle diciendo Escucha a tu pueblo Señor Señor Tú que en la montaña Del Sinaí Diste a conocer tu ley Por medio de Moisés Y la perfeccionaste Luego por Cristo Haz que todos Los hombres Descubran que tienen Esta ley Inscrita En el corazón Y que la deben guardar Para hacer efectiva La alianza Que has hecho con ellos Escucha a tu pueblo Señor Concede a los superiores Fraternal solicitud Hacia los que les han sido Confiados Y a los súbditos Espíritu de obediente Colaboración Escucha a tu pueblo Señor Fortalece el espíritu Y el corazón De los misioneros Y suscita En todas partes Colaboradores De su obra Escucha a tu pueblo Señor Que los niños Crezcan en gracia Y en edad Y que los jóvenes Se abran Con sinceridad A tu amor Escucha a tu pueblo Señor Aumenta la fe De aquellos Que están Contagiados Por el coronavirus Y fortaleza A los familiares De todas las víctimas De esta pandemia Escucha a tu pueblo Señor Acuérdate De nuestros hermanos Que ya duermen El sueño De la paz Y dales parte En la vida eterna Especialmente A los fallecidos Por el coronavirus Escucha a tu pueblo Señor Digamos a nuestro Padre Juntamente con Jesús La oración Que él nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Señor Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Oración final Dios nuestro Que renuevas el mundo Por medio de sacramentos divinos Haz que tu iglesia Progrese Por la celebración De estos sacramentos De vida eterna Y no permitas Que le falten Nunca los auxilios Necesarios Para su vida Terrena Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Amén El Señor Nos bendiga Nos guarde De todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén Dale click en me gusta Suscríbete Si aún no lo has hecho Y selecciona la campanita Para recibir las notificaciones De los nuevos videos De los nuevos videos